Aquí está todo el equipo, aquí está Gustavina atrás, Fernando, Don Gustavo, estamos en una parte de la naturaleza que jamás se debe perder, los mangles, o no Don Gustavo? Así es, sí, 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 y realmente tan cerca que tenemos estos atractivos naturales que son poco conocidos, yo creo que debemos de invitar a la gente de toda la península, no solamente de Yucatán, sino de todo el país inclusive y del mundo, para que vengan a conocer esta belleza natural que está a nuestro alcance aquí en Silam de Bravo. Así es, toda la gente que es de aquí, hay que cuidarlo mucho, se lo merece. Adelante camina para que nos vayas mostrando en qué consiste este. Yo les voy a ir ilustrando, ya estamos nosotros de regreso en esto que es un pequeño, pues un andador, como ustedes ven al final, este andador nos lleva hasta el cenote, pues que se conoce como Sayachulep. Y es este andador que nos ha llevado del mar, directo al cenote. Yo creo que esa es otra de las maravillas que nos ofrece nuestro México, que la fusión entre el agua dulce y el agua salada se hace en un lugar, ¿no? Silam de Bravo es, pues la verdad, muy bonito, ¿no? Lo interesante de esto, fíjate que tuvimos el privilegio de ver los borbotones de agua en el mar, y esa agua es dulce. Hay corrientes subterráneas en toda la península, entonces el agua que estábamos viendo, según estuve investigando, es el agua que viene de la sierrita de Yucatán, y por la precipitación, por la física, esta agua finalmente brota, brota a borbotones, aquí a unos metros de la playa de la costa de Silam de Bravo. Ya estamos por llegar casi a la orilla. Me voy a dar vuelta tantito, y si ven el movimiento de la cámara es porque andamos caminando en este muelle. Me voy a voltear tantito, para que ustedes chequen, que estamos rodeados completamente por el mangle, y por este andador, en donde pues nos sentimos muy a gusto, muy alegres. Para mí, salirme un poco del contexto de lo que es la música y venir a este tipo de lugares, yo creo que, aparte de que le hace bien al cuerpo, hacemos un poco de ejercicio, pues vemos la naturaleza que tenemos aquí al alcance de nuestra mano. Solo es visitarlo, y pues obviamente pasarla con la gente que más aprecia. Entonces, ¿verdad? Aquí está toda la banda atrás mío. ¿Producción? Producción total atrás. Así que, pues, esto es parte de lo que hacemos nosotros en nuestros informes de gobierno, llegar al último rincón, porque de ahí es donde sacamos toda la información. Todo vale la pena para nosotros, nada se desecha. ¿O no, don Gustavo? Así es, así es. Inclusive te estoy grabando con la cámara grande, la cámara dos, ¿no? Para que vayamos viendo el entorno tanto adelante y atrás. Y atrás, ¿no? Esto es un milagro, porque yo no camino tanto de por sí, pero, pues, ahí estamos. Así que... Ahora, tú como músico, seguramente encontrarás motivos de inspiración en estas bellezas naturales que tenemos aquí en Silam de Bravo, ¿no? Así es, el ruido de las sillarras y escuchar a la naturaleza. Pues es cuestión de prestarle tantita atención y solita sale la inspiración, ¿no? Así que, veremos qué pasa. Y, pues, les dejo tantito, porque ya me cansé. ¡Abur!